Bueno. Buenos días, tardes, noches o madrugadas a la hora que nos estés viendo. Gracias por estar ahí frente a tu pantalla. Este es un video muy especial que lo estamos grabando hoy, 30 de abril, que iniciaron los primeros ensayos en Liverpool para Eurovisión 2023. Chris, ya llegó el momento. Llegó porque sufrías. Llegó porque sufríamos. Y trajo noticias. Y trajo noticias. De toda clase, porque bueno, como ya lo saben, a la prensa no se nos dio acceso a ver los ensayos a nivel general como lo hacíamos antes, sino que nos obligaron a estar pendientes a las redes sociales, especialmente TikTok, del canal oficial de Eurovisión, para ver un poquito de lo que se viene en las semifinales. Y entonces ahí fue donde pudimos reaccionar uno a uno. Si usted no sigue en TikTok, pues ahí tiene tareita para que nos vaya a seguir. O si no, en Instagram también. Muy bien. vamos a ir una por una, así muy, muy, muy rápidamente, porque tampoco queremos que se extienda mucho esto. Vamos con Noruega. Noruega, le vimos que cambió un poquitito, un poquito, un poquitito no, cambió su vestuario para especialmente la parte de la corona. Esta es una corona un poco más agraciada. Exactamente. Menos caricaturesca, por decirlo de alguna manera. Algo así, algo así. Sí, y también vi un detalle que no sé si lo viste, que en las pantallas, cuando ella está cantando, sale fuego, proyectan fuego. Lo demás sí lo vi igual, ¿verdad? O sea, que es más barato tener el fuego en la pantalla que tenerlo físicamente en el escenario. En la de menos hay fuego en el escenario, pero no la soltaron toda, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de una perspectiva muy general de lo que pudimos ver, de lo que nos mostraron, ¿verdad? Hay que decir que el video dura obviamente menos de 40 segundos. Dura como un minuto máximo. Exactamente, entonces no es mucho lo que hemos podido mirar y aparte y en Instagram las fotografías que suben. A mí me gustó del traje, me gustó el color, siento que este es un color es el mismo, o sea, sigue siendo el mismo color, pero es una variación de tono que me parece mucho más bonita y me encanta el detalle de fina coquetería en la parte de su cadera. Me pareció muy bonito y muy beneficioso para ella. en cuanto a impresiones de ella en el escenario en cuanto a coreografía parece ser lo mismo, no parece que haya grandes cambios en cuanto a coreografía y pues vocalmente parece que se está sintiendo muy bien. Esperemos, esa va a ser una de las grandes pruebas para ella, que recordemos que en el Melody Grand Prix pues ahí tuvo mucho apoyo vocal grabado. Todos, todos. Muy bien, después de Alessandra vino The Busker, qué energía más buena, qué, cómo me transmiten alegría esta, o sea, yo los veo a ellos y me cambia la cara. Si estoy, si estoy en modo triste se me vuelve a modo alegre porque la energía que ellos traspasan y el rollo que se están, o sea, lo están disfrutando pero bárbaros. Bueno, en general esa debería ser la meta de todo el mundo. Si vas a vivir una experiencia de este tipo, la idea es que lo disfrutes al máximo. Yo me acordé viendo el video de este ensayo de cuando hablábamos de esas puestas en escena que se llevaron todos los elementos y no le dejaron a otros. Hago así, qué montón de elementos el que tienen estos, eso que no, no alcanzamos a ver sino una fracción pequeñita y vimos varios escenarios, vimos cambios de atuendo, vimos las figuras de otros artistas eurovisivos ahí en el escenario también, es mucha cosa, mucha cosa. Hay mucha cosa y ojalá. Esperemos que se desenvuelva, haya una transición de una manera natural porque yo creo que hacer todo este montaje debe ser de por sí sabemos que mucha gente pero todos en esta específicamente porque tienen muchísimos elementos y que valga la pena pero lo más seguro es que ellos sí la van a disfrutar montones sea cual sea el resultado a como lo está disfrutando Luke de Serbia que fue el siguiente en la lista de en ensayar yo vi un cambio en cómo le podríamos decir la cama el objeto donde él inicia donde él inició su presentación en la final nacional era como transparente este lo veo completamente blanco yo tengo la duda de que eso qué es es una flor es una concha es un caparazón es un qué es eso a mí se me hace que sí que es como una concha salida del mar y donde él está es una perla podría ser una sirena no sé ok no sé es la impresión que me da me parece un poco como rebuscada la cosa en general vemos lo mismo hay detallitos pequeños que son diferentes pronto la camisa o algún detalle diferente por aquí en el frente pero en general estamos viendo lo mismo siento que sí hay de pronto un cambio pequeño en la coreografía que esperemos que sea bastante efectivo sí y también cuando le quita la parte donde le quita los cables de atrás a los a quienes le acompañan con él a los bailarines como que la parte esa del humo ahora sí se ve humo de verdad es que cuando que se vea que se vea el humo usted me está ofreciendo humo yo no quiero verlo exactamente muy bien después de Serbia llegó Southern Lights que puesta en escena más bonita están manteniendo la puesta en escena cuando ganaron pero la están potenciando y a mí esa puesta en escena me parece tan elegante tan bien hecha tan sutil con tanta delicadeza no sé a mí me encanta y que dicha le están poniendo más más luces al final al final digo yo detrás en el escenario y yo creo que va a ser un ya con la realización la van a volar y que va a ser una escena puesta en escena elegantísima sí lo que pasa es que este escenario pues es sustancialmente más grande entonces hay que distribuir toda esa iluminación pues en todo el escenario a mí la iluminación debo decir que me parece no sé por qué pero me a pesar de que la canción va en otra dirección a mí me parece como muy romántica la iluminación no sé por qué pero si hay algo que me gusta mucho de esa puesta en escena de la iluminación hay que decir que perdieron sus maletas estos chicos de Southern Lights no me la sabía esa así que el usuario que tienen puesto en el video no es el que pretenden usar lo que pasa es que las maletas no llegaron a Liverpool entonces pues les tocó echar mano de lo que tenían así que esperemos que aparezca el vestuario de los chicos que es lo más importante si quieren quedar con la maleta que hay que queden con la maleta y sabes que yo viendo esta presentación yo me imaginaba una iluminación así para Alfred y la magia bueno sí un poco tarde pero bueno un poco tarde para la próxima después de Letonia llegó Mimi Cat de Portugal yo no puedo decir cosa mala de Mimi Cat me encantó el vestuario que está utilizando aquellas plumas que se puso muchísimo muchísimo más bonito de lo que presentó en el festival de cansado como iba peinada la actitud ella me está vendiendo alegría me está vendiendo energía y yo le estoy comprando absolutamente todo lo que me esté vendiendo a mí me encanta el vestuario de todos el de ella obviamente un buen un buen y un buen bonito vestido con pluma uno siempre lo agradece pero el vestuario de los bailarines también me pareció sensacional y obviamente ya nos habían dicho que va a haber un cambio en el inicio no hay sillón no hay sillón como ya no lo habían dicho ya no hay sillón pero tenían que buscar formas alternativas de seguir transmitiendo este mensaje cabaret y creo que con la iluminación lo han lo han logrado y obviamente esperamos que con la realización que es muy importante lo veamos más específicamente y que no tengan ganas de irnos a un cabaret o algo así exactamente después de llegaron los chicos irlandeses de Wild Youth con aquel traje dorado de Connor pegadísimo al cuerpo usted no ha visto yo no voy a ver lo que yo dice usted no ha visto mi reacción vaya porque yo estaba hablando normalmente que parece aquel hombre con aquel traje y yo oh ok y sigamos adelante se le fueron las palabras y los ojos bueno el punto es que yo vi mucho dorado y mucho negro y una pasarela detrás de el baterista que creo que no va a aportar absolutamente nada una pasarela una escalera una escalera pues sí una escalera pues suponemos que él que Connor va a iniciar en la parte superior de la escalera esto me acordó de Sara no me acuerdo cómo se llama cuál es el apellido Sara Ah Sara Alto ah sí de la de Finlandia Islandia perdón no de Finlandia Sara Alto Islandia no estamos o sea aquí el de la mala memoria soy yo normalmente bueno Finlandia Finlandia sí perdón perdón Finlandia debo decir que a mí me sorprendió bastante el traje dorado cuando ¿te gustó o no te gustó? a mí me gusta más el negro si se trata de enterizos y así de comparándolos los dos me gusta más el enterizo que tiene el baterista con las letras iniciales de la banda en la espalda me encantó el dorado es digamos que no me parece un color fácil de llevar más cuando es con un brillo y a primer vistazo dije qué cosa tan horrible pero cuando el hombre empieza a caminar dije ya sé cuál es el objetivo de ese traje pues sí como lo decimos en palabras decentes con todo su estilo acampanado y todo pues los encantos del hombre están muy resaltados con ese traje un estilo retro sugerente sugerente con un melocotón muy muy bien enmarcado entonces pues claramente hay que atraer votos como sea todo es valio desde que no estén desnudos en el escenario completamente todo es valio y pirotecnia no nos olvidemos de la pirotecnia yo sí me la esperaba sí pero sabes que me gustó y que era lo que yo venía diciendo toda la pretemporada que nunca lo había escuchado cantar la frase we are one y por bien me lo dio así que quedé muy contento personalmente con este video de este ensayo pues en todos los sentidos ok sí este muy bien y hablando de desnudos los que siguieron casi quedan desnudos igual que en su final nacional estábamos hablando de electric que llegó e hizo la misma puesta en escena no cambia sí es básicamente la misma puesta en escena yo lo que no no sé hay una cosa que a mí no me no me cuadra o no entiendo por qué hay elementos de esa puesta en escena como dos cohetes en el escenario cuando todos tenemos muy clara las reglas de las canciones sino que yo siento que sí hubo un momento en el que alguien en la e-book debió haber dicho como hello por qué tenemos cohetes en el escenario bueno al menos sí lo hicieron pero no 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 les hicieron caso pero entonces volvemos a lo mismo porque si hay para el ganso no hay para la ganza porque a uno los 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 sancionan por X cosas y a otros no a la moneta le tocó cambiar el nombre de una de sus candidaturas por mencionar una red social exacto por ejemplo en fin lo único lo único cierto es que si no te gustó la canción cuando ganaron en Croacia ahora te va a gustar menos ahora te va a gustar menos o te va a seguir sin gustar porque es exactamente lo mismo sí es exactamente lo mismo está igual y lo mejor de todo es que el video del ensayo de ellos empieza con el señor haciendo la prueba de sonido entonces lo escuchamos cantando a él pero no escuchamos la música entonces terrible porque las últimas presentaciones que vimos del señor en las preparties fueron tétricas fueron terribles esos a nivel vocal estaba muy mal ese señor y después de Croacia llegó a Suiza porque la sonrisa explícame porque me encantó me encantó o sea definitivamente me gustó el vestuario sí me encantó sí y la voz de Rem ahí no hay mucho que poner en duda o sea es que no se puede poner en duda es espectacular y lo llena no sé qué tanto va a jugar no sé qué tanto papel va a jugar los bailarines porque no está solo no sé si él solo hubiera llenado no sé si están de más quiero verlo con la realización para ver qué pasa por el momento lo veo bien y yo lo veo claro finalista sí yo nunca lo he dudado o sea siempre he dado por sentado que él va a estar en la final o sea si eso no pasara yo creo que dejaría un gran hueco en mi corazón si bien no es de mis canciones ultra favoritas la quiero ver en la final los bailarines que era un poco lo que habíamos dicho antes un poquito de danza contemporánea que busca apoyar y narrar una historia entonces a mí me parece bonito porque no están robándole el protagonismo a él sino como que los tenemos un poquito más más atrás no digamos como le pasó a Vare y que prácticamente las tenía encima entonces pelea el protagonismo del artista central con esos bailarines aquí no me parece me gustó estoy ansioso por ver la realización y después llegó Pacha ya saben ustedes cuando a Alberto le gusta una canción porque pone esa cara no puedo decir otra cosa no puedo hacer otra cara primero el vestuario el cambio el vestuario cosita linda todos todos desde Pacha el chico el señor que lo acompaña cuyo nombre nunca ha sabido yo no recuerdo las bailarinas que ahora ya no tienen dos cuernos sino uno nada más las bailarinas con su cuerno cada una con un cuerno y los chicos que están tocando con esa hombrerota así me encantó me encantó eso va a ser porque cada uno tiene cada uno tiene un elemento característico y él se ve lindo bueno que pasa se vea feo es una cosa imposible eso ni queriendo el hombre se ve feo así pero es que todavía todavía se complementa mucho la 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 idea de la canción con la puesta en escena con este vestuario es que hay una hay una parte que sí es muy dotter del Melody Festival ay pero oh dios bueno primero a mí me fascina dotter valga sí 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 por supuesto dotter y su y su little trot para ellos pero hay un jueguito de luces ahora resulta que dotter se inventó un jueguito de luces pues no amor no 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 ese elemento ya existía eso sí se lo quiero aclarar no no yo no estoy diciendo que dotter lo 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 inventó simple y sencillamente que habrá gente que la la cual le moleste a mí no me molesta porque me encanta la canción y me encanta la puesta en escena también y por último llegó la reina llegó la reina la sanduja que había sanduja que había no que no había sanduja sí sí hay sanduja 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 más light pero la es más peque si se ve más pequeña la plataforma donde está la orina en el escenario se ve mucho más se ve más angosta pero se ve más alta exacto y pues la parte de arriba obviamente también la tenemos ahí pero debo decir que de todos los videos que nos mostraron este el de Lorín me pareció el de la peor realización de todos no me gustó nada la realización de ese video y además que se demoraron muchísimo entre el video de Pasha y el de Lorín pasaron como tres horas entre el uno y el otro entonces supongo yo que estaba la persona encargada produciendo el video pero quedó muy ordinario muy ordinario demasiado para mi gusto bueno yo te tengo una pregunta ¿quiénes crees que fueron los ganadores de acuerdo a lo que hemos visto quién a quién le ayudó este al menos a nivel a nivel personal de cada uno de nosotros quién reforzó o quién cambió tu tu perspectiva ok bueno entre los que reforzaron pues los que yo esperaba que era Lorín porque más o sea más allá de si tenía o no la parte de arriba de la plataforma o sea la que es favorita es la canción y ella aunque la puesta en escena por supuesto impacta pero si no la hubiera tenido igual hubiera y se hubieran inventado otra cosa al punto de tenerla ella Pasha me encanta me encanta me gustó muchísimo lo que vi creo que esos son mis dos que refuerzan en mi caso Portugal y mi caso eh Moldavia y Suiza no había un límite yo me limité a dos y él esconde diez no yo el de hitres Suecia pues está más que reforzado porque es exactamente lo mismo simplemente un poquito de cambio en la en la en el tamaño de la de la sanguchera pero nada más el resto lo mismo perdón y en cuanto a quienes si creo que se me fueron más abajo yo creo que Croacia y Serbia no me provocaron absolutamente nada y van hacia abajo en mi gusto no sé tu caso bueno lo que pasa es que yo más abajo no los no los podía tener o sea yo ya los tenía muy abajo o sea siempre los tuve abajo nunca nunca los tuve destacando de alguna manera digamos que si hay un país que me preocupa y que de alguna manera puede ser Malta porque siento a mi gusto que son demasiados elementos en la puesta en escena y y que podría llegar según dependiendo de la realización obviamente a no traducirse o no entenderse también a la gente al espectador que lo está viendo en casa entonces digamos que ellos son los que me dejan así como con él con el signo de pregunta exacto y entre quienes me sorprendieron debo decir que voy a decir que los chicos de Irlanda no voy a por todo por todo en general me parece que hay si bien también digamos tienen brillo tienen la escalera gigante tienen los juegos pirotécnicos pero me parece que todo tiene una idea común como que todo tiene un objetivo bueno esperemos a ver si en la en la edición en la pues en ya con la realización cambia o no la cosa ustedes allá en casita que les parecieron los primeros ensayos o lo que pudimos ver de los primeros ensayos cuéntenos ahí en la cajita de comentarios y si sus favoritos se mantuvieron o bajaron de acuerdo a lo que hemos visto ahora recordemos que en los segundos ensayos que eso sí se van a poder ver un poquitito más ya con realización en youtube ahí podría cambiar también la cosa verdad pero bueno vamos a seguir atentos saludos saludos al canal de youtube de eurovisión que hoy brilló por su ausencia donde hoy no había absolutamente nada gracias por quedarte nos vamos pero bueno saludos para él saludos nos vamos pero seguiremos porque los ensayos continúan exactamente y vienen más cositas ahí esténse muy atentos gracias por quedarte hasta el final se cuidan montones nos vemos en la próxima chaocito baby me Adiós.